Música SM Noticias Siendo las 11.15 horas del día 24 de abril del 2013 y habiendo quórum en la sala, se declara abierta las sesiones ordinarias número 1 y 2 unificadas correspondiente al 129 periodo de sesiones ordinarias. Por secretaría se pasará lista para establecer la asistencia. Adamos. Presente. Areses. Arevalo. Cáceres. Presente. Calder. Cargocio. Presente. Centurión. Cervantes. Presente. Dalpón. Ginés. Presente. González. Presente. Ibojus. Lobato. Presente. Nicolau. Oraya. Presente. Perrena. Presente. Puebla. 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 Quiroga. Quiroga. Presente. Rodríguez. Presente. Rosano. ¿Quién es? Simiñá. Simiñá. Presente. Suárez. Or. Tres. Tres. Concejales. Tres. Once. Concejales ausentes. O. Concejales ausentes. En uso de la palabra, el concejal Cervantes Buenos días, señor presidente En nombre del bloque del Frente Social, te represento Hago moción para que se ove la lectura del orden del día de la fecha Con transcripción de sus textos al diario de la sesión En la forma que establece el reglamento Siguiendo con las mociones, solicito obviar la lectura De todos los despachos de comisiones Que se dispongan a su tratamiento en bloque En general y en particular en una sola votación Incorporando sus textos al diario de la sesión En la forma que establece nuestro reglamento En consecuencia, la moción de tratamiento en bloque Comprende la consideración global de los siguientes asuntos Un punto reglamentario, tres comunicaciones internas 33 despachos aprobando proyectos de ordenanza Dos despachos aprobando proyectos de decreto Cinco despachos aprobando proyectos de resolución Un despacho aprobando proyectos de comunicación Y 120 despachos aconsejando el archivo de expedientes Que finalizaron su trámite Nada más, señor presidente Honorable cuerpo Habiéndose registrado las mociones formuladas Se pone a consideración en primer término Si se hace obvia la lectura del orden del día de la fecha Incorporando sus textos completos al diario de la sesión En la forma que establece nuestro reglamento interno Los que estén por la afirmativa Sírvanse a levantar la mano Aprobado Señores concejales Continuando el orden de las mociones Se pone a consideración Si se obvia la lectura del temario Y su tratamiento en bloque En general y en particular En una sola votación Con transcripción de sus textos al diario de la sesión En forma reglamentaria Los que estén por la afirmativa Sírvanse a levantar la mano Aprobado Un punto reglamentario Tres comunicaciones internas Treinta y tres despachos Aprobando proyectos de ordenanza Dos despachos Aprobando proyectos de decretos Cinco despachos Aprobando proyectos de resolución Despachos aconsejando el archivo de expediente Ciento veinte que finalizaron su trámite Los que estén por la afirmativa Sírvanse a levantar su mano Aprobado Se deja constancia que se encuentran presentes Los concejales Patonus Rosanó Suárez Ivoscus Cáleger Señores concejales Siendo a las once y treinta horas Y no habiendo más asuntos que tratarse Se levanta la sesión Es bastante atípico Con dos en una Y con la ausencia del intendente María Catopoy Dando discurso Que no lo dio Muy breve ¿Qué es lo que pasó exactamente? La verdad que no hay información Nosotros sabemos que hemos trabajado El legislado de cara a los problemas Que ha tenido San Martín Que el tema de la naturaleza Ha devastado zonas Que ha puesto a familias En situación de alto riesgo Inclusive con un fallecido Y que lamentablemente Ese proyecto no se pudo discutir Ni hace dos miércoles Ni hoy Y nos llama poderosamente la atención Que una apertura de sesiones Creo que uno de los principales problemas Que puede tener un político Es cuando no puede enfrentar la ciudadanía Cuando no puede hablar con los vecinos Uno tiene que esconderse Para no poder hablar con los vecinos Creo que no es bueno Nosotros desde el primer día Nos hemos abocado a colaborar A ayudar Tenemos una audiencia pendiente Desde el día 17 de diciembre del año 2011 Con el intendente Catopoy Que jamás recibió a la oposición Y que creo que es una situación lamentable Nosotros somos muy respetuosos Con el tema de la inundación de San Martín Ustedes han visto Nos hemos motivado, incentivado Todo lo contrario Fue de contención Fue de hacer proyecto de ordenanza Que es nuestra responsabilidad Como concejales De acompañamiento Pero vemos que hay una Una disociación muy grande Entre la política Que hoy conduce En el municipio de San Martín Y la realidad que vive Cada uno de los vecinos ¿Qué es el proyecto Que presentaron para tratar ¿Qué es lo que es lo que planteaba? Nosotros este proyecto Fue inmediato para tratar La misma semana de la inundación Nosotros lo presentamos La misma semana de abril La primera semana de abril Lo que nosotros decíamos Es que acá hay Hay tres etapas Que hay que trabajar Hay etapas de corto plazo Que son las inmediatas Que incluían este proyecto De ordenanza Que es poder dar Una herramienta Al departamento ejecutivo Le decíamos Señor Intendente Usted tiene disponible Lo autorizamos Para que dé subsidio De hasta 20.000 pesos Para la persona No que necesite un colchón La persona que le entró La persona que le entró el agua En el sistema eléctrico Y que no sé qué Electructado elijo La persona que su medio De trabajo en una camioneta Sin un niño No la puede utilizar Para que siga trabajando Que usted sea el que decida A quién le da subsidio Y a quién no El tema de las instituciones impositivas El tema de ayuda A las empresas A las instituciones A los centros educativos Eso era la organización Simplemente eso Que queríamos discutir No solo que de manera irregular El proyecto No entró nunca a comisión Lo entraron el día Este lunes Para sacarlo rápidamente En el ejecutivo Que no esté acá Creo que es una tomada de pelo Al vecino Que hoy viene con un montón De características Alguien cuando perdió todo Cuando no le queda nada Que le digan Que tiene que sacar un crédito Y pagar el 10% De tasa de interés Me parece que es un poco Respetuoso hacia la gente Muchos vecinos Me dicen Bueno A nosotros nos interesa Que la zona se continúe Que les hicieron bien Los de las instituciones Que nos digan Esa gestión Que los que son En la oposición Digan los que hicieron bien Los otros ¿Qué es lo que hicieron bien Y qué es lo que faltó hacer Y qué es lo que están Haciendo mal a la hora Y faltó hacer Eso puede decirte Que faltan un montón de cosas Que nosotros hemos hecho muchas Pero nos faltaron hacer muchas cosas Pero Una de las claves Para mí De Villamalpú Que tiene que ver Con el cuenco aliviador El cuenco de Villamalpú Fue No, no tiene mantenimiento Hace un año y medio Nosotros La gestión de Ricardo y Boscu Teníamos una empresa Contratada Para que todos los días Haga el mantenimiento Para que maten Las cañas que crecen ahí El cañaveral Crece 4 metros En el lapso de 60 días Estamos hablando Que hace 2 años Que eso no tiene Ningún tipo de mantenimiento Entonces donde tendría que haber agua Hay Si ustedes tienen la posibilidad O han visto las fotos en internet Lo que es el cuenco de Villamalpú Que tiene que ser La profundidad está tapado de basura De cañas De mugre Y el agua En vez de ir al cuenco Va a la casa Para que le haga una pregunta Y hágale la consulta a su vecino Si puede ser Dígale a su vecino ¿Cuándo fue la última vez Que digo que le destapen La boca de tormenta Y va a tener la respuesta Porque ese no lo va a existir ¿No hay que irse a la boca de tormenta? Los sistemas pluviales De San Martín Están todos tapados Entonces No es que acá es mágico Y nunca había llovido antes La realidad marca Que hay grandes problemas De gestión De trabajo Que no dan respuesta La municipalidad Y ahora actúan De manera intempestiva Y creo que lo peor de todo Es sin escuchar al vecino ¿Qué problema hay de que un vecino ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que los vecinos nos reclamen Nos increpen Nos dicen cosas Uno lo tiene que escuchar Tiene que entender al vecino Porque en definitiva El funcionario público Tiene esa función De estar del lado del vecino Ahora Llegar al extremo De no venir a una sesión Porque va a haber vecinos Me parece que el consejo deliberante Es la casa de los vecinos El presidente no quiso venir Para este corte Y creo que queda claro Primero la suspendieron Después unificaron Nosotros ya acompañamos La primera suspensión De sesiones El día 3 de abril Porque creíamos Que era lo lógico De que no podíamos estar Adentro de un consejo deliberante Discutiendo cosas Cuando la inundación Y el agua Estaba dentro de la casa De los vecinos Ahora posteriormente a eso Y han pasado situaciones Que nos parece poco lógico Que hoy vengan a explicar acá Cuáles son las políticas Para este año Para que la gente No se vuelva a inundar Lo peor que puede ser Es una pelea De pobre contra el pobre O de un país Contra un hombre No lo hagamos ¿Qué va a ser? Nosotros Yo le explico Lo que estamos haciendo Ok Hubo algo que yo dije abajo Que a ustedes no les gustó ¿Sí? Y yo lo reitero Yo lo reitero Porque esa es la realidad Como les comenté Nunca voy a decirle algo Que no sea verdad No es mi característica Cuando surgió todo este problema Realmente Donde primero enfocaron todo Fue en La Plata Y lo sabemos todos Porque si no No estaríamos mintiendo ¿Sí? ¿Y por qué lo enfocaron en La Plata? Porque hubo Una gran cantidad No, no Hubo una gran cantidad De muertos Y yo Y una de las compañeras Dijo en ese momento Que debería haber muertos En San Martín Y yo le digo Y yo le digo No lo dije en ese sentido Lo dije porque a veces Uno tiene que mirar Cómo es la realidad Lamentablemente Esta es la realidad Municipio de San Martín Municipio de San Martín Enfóquense en San Martín ¿Cuál? Por ello Corten, corten En San Martín En Villa Mamacú En la avenida central Entre Lía y Tuzango Un metro cincuenta Entonces en la calle Llegó uno cincuenta Dentro de mi casa Pero si usted no merece hablar Entonces para qué me tienen A mi casa No, no, no No nos interesa O sea, no sé Que vamos a la solución Nosotros sabemos Que nuestro problema También es Tecnópolis Por eso nos fuimos Señora, arranco hablando Porque si no No puedo hacer un relato Si usted quiere Que yo agarre Y responda Una palabra Toda la respuesta Que usted pretende O lo que dicen compañeros Dejen de armar un relato No un relato metidoso Un relato concreto ¿Sí? Cuando pasó eso Yo le decía abajo A los que estaban allí El municipio Como cualquier municipio De la provincia de Buenos Aires Tiene Un esquema De emergencias ¿Sí? Que es No es para Villa Maipú Es un esquema De emergencias Para llevar colchón Para llevarle Algún alimento No perecedero El problema de ustedes Fue otro Como lo dijo acá Viene el muchacho Perdió todo O sea No es que La cama O la cosa precaria Lo que necesita No es un colchón Para dormir Bueno Esa es la realidad Y yo no puedo mentirle A ver si le voy a mentir A ver si le voy a mentir A ver si le voy a mentir Lo mismo que le pregunté abajo Eso es un plan de emergencia De el día 2 de abril Al día 5 O 6 Se lo acepto Pero que no se hayan reunido O no hayan buscado una solución En 20 días Es increíble No me voy a parar Porque si no capaz Que no me ven Esto es así Les voy a relatar Lo que se hizo Que por supuesto No es suficiente Porque el señor Lo que le pasó O el muchacho Que se le perdieron Los dos autos O el que perdió La casa No le puedo decir Yo algo Que lo satisfaga plenamente Porque yo lo sé O sea Les digo lo mismo A pregunta que le hice Al señor Jorge Porque yo estuve el martes En Villa Maipú En una agrupación ahí Un señor que produce galletas Yo le pregunté ¿Vos qué preferías? ¿Que esté o que no esté? ¿Y sabe lo que dijo el señor? Y dice No, que esté Bueno Putiame Decime todo lo que quieras Pero sabe que por lo menos Estoy acá ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y es lo mismo que digo ahora Ante ustedes Y quiero terminar el relato Porque si no No cierra Nosotros el mismo jueves Nos reunimos Y empezamos a armar Ordenanzas ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a paliar Los primeros aspectos De la crisis Como decía Acá la señora Y el intendente ¿Sí? Se comunicó con De Vido Y después se comunicó Con Scioli Se fue a verlo A Scioli a La Plata Hay fotos Ustedes lo están viendo Sacamos el 0800 Del tema de emergencia Armamos el certificado De daño Y todo lo demás Lo fue Y le dijo Al gobernador Que está muy al tanto Porque a mí en particular Me llamaron De la gobernación No me acuerdo Si fue el día miércoles O el día jueves Me dijeron Alejandro ¿Qué es lo que pasó? Y yo le comenté Desde nosotros Que acá también está El consejero de Cáceres Desde la política Lo que habíamos visto Le digo Mirá Villa Maipú Es un tema totalmente diferente A Hidalgo A Carcoa A independencia Fue el intendente Una señora Una señora que se comunicó Una señora que se comunicó conmigo La sobrina del campo Que capaz que alguno la conoce Me llamaba por el campo El que fue intendente Me llamaba todo el tiempo Y me dice Mirá Yo tengo que tomar un medicamento Que tiene que estar refrigerado ¿Sí? Entre darle la ladera Acá al compañero Y darle la ladera La primera ladera A esta señora Obviamente uno tiene que fijar prioridades Es lamentable Esto es una cosa Que ha golpeado 20.000 personas De Villa Maipú Son 6.000 y pico De propiedades Las que tienen este problema Bueno Se sentó con él Ahora No sé si ya habré terminado Está con el ministro Julio De Vido ¿Sí? Por lo que ustedes están diciendo El tema de Todos estamos hablando De este tema de Tecnópolis ¿No? ¿Sí? Los ingenieros El que es secretario De Obras Públicas De la Municipalidad No es un muchacho Improvisado Fue funcionario Del Ministerio de Infraestructura De Subsecretario En el Ministerio de Infraestructura O sea No fue un Cuatro escopos Un ave venido Sí Cuando estaba Cristina de Rodríguez Vino Miró todo lo que es El tema del cuenco y demás Y dijo que Hay cosas que están en condiciones Que la lluvia de 185 milímetros Yo tengo acá Algo del año 2001 Y me estaba Yo estaba leyéndolo Para refrescarme un poco la memoria Me dicen que cayeron 90 milímetros Claro Pero que No No Pero mire Acá Yo no voy a decir algo No voy a decir algo Que no esté Fundamentado ¿Hubo dos o tres? ¿Ustedes dicen eso? ¿Tres? El año pasado Con menos lluvia Con menos lluvia Con menos lluvia Con menos lluvia